¡Inspiración! ¡Insenso Quintero Padre! Llegaste a mí, linda mujer, tierno querer Calle perdí, qué fácil fue Para el destino que en mi camino jamás soñé Esta es mi pena, tú ya también Yo sé muy bien, tú estás ajena Yo tengo dueña, tengo un amor Ay, mi dolor me desconsuela Dos corazones para un solo pecho Y a dos quereres no te dan derecho Y como amantes somos medio dueños Y en un infierno se convierte en sueño Dos corazones para un solo pecho A dos quereres no te dan derecho Y como amantes somos medio dueños Y en un infierno se convierte en sueño No hay yo Ah, mira, ahí No hay otra fe Hay otra fe Sí, una, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve Aquí estamos en 60.000 hasta la altura ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que va dejando! ¡Está bien preparado, seguidora, decidiendo, a señor Juez! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, abajo! ¡Nárguese! ¡Y el reto de la mitad! ¡Atención! ¡Ya no hay punto de ir! ¡Ya que está! ¡Se viniste ahí! ¡Aplauso! ¡Atención! ¡Aplauso! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ahí está! ¡Aplauso! ¡Tienen que apretar el sillo de los muchachos! ¡Siguria! ¡Tapi! ¡Tapi! ¡Usted es enorme de la chunda! ¡Aplauso! ¡Aplauso para la gente! ¿Quién está poniendo el sillo ahí? ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Gracias! ¡Aplauso! 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 y de manera a los boncitos ahí, miren que viene el pino toro golpeo ya quedó ahí golpeo golpeo y no hay y y nos puso batería de conducción electricidad abrí que se vio todo y cacao bloqueo de 6 y 4 un dron ahora sí, ahí está pero uno, dos, tres cuatro, cinco cinco, cuatro, siete desbloqueando el toro al visto que esté en todos los hombres, los lomos, todos negros ahí sí y pese aplausos 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 adiós aplausos 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 ¿tienes con el poder? no hay el partido pero no hay entre siguen siguen al primo usted quiere ir a la hamaca por la baila bueno ¡Vamos! y viva se suelta la mano y sigue ¡Quién toma?, vamos y la marca piensa que mucha que 평Doesva y digamos, que sigue y si te demande que no tiene posiciones acá ¡Duetepa! y esta es la mayallzwole acá Pando las piedras de buena suena y esta casa se demore Acá, es mi hermano, es mi hermosa, así que ya tengo tan fuerte para vos, ahí está mi hermosazo, o sea, una máquina, el autorizado de la vida, el de 16 de junio, en el jardín con la vida. Así que, sigo mi hermano, imaginais que sigue haciendo la suya, y adiós. Bienvenido a nosotros, yo le voy a invitar a nosotros, por favor, querés, que es todo, Grisly. Ahí está, me la cuenta por aquí, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, se cayó, ahí está todo, brincando, saltando, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. ¡Adiós! ¡Y como que le dice Sandra! ¡En el tron! ¡En el tron pequeño! ¡Y! ¡Vale, Mule! ¡Vaya, campeón la toallita! ¡Vaya, campeón la toallita, Mule! ¡Vale, la toallita! ¡Da la toallita, ese gritito ahí! ¡Criquia! ¡Mulelo! ¡Ahí está! ¡Se abre la puerta, todo el mundo! ¡Nos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ahí está! ¡Ese gritito el tono! ¡Aplausos! ¡Cuidado el tono! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Abre el cerebro! ¡Abre el siguiente aplauso! ¡Aplausos a los muchachos! ¡Aplausos! ¡Sí, sí, 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 ¡Gracias! 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 ¡Abra que시고! Y si dé contains amorla, ¡se va al toro! ¡Se va! ¡Cabo! ¡TApp! H転ve el toro ¡Muée toro! ¡Gracias de bala! ¡Kadga y v central! y 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